fuera de más. Estás guapísima, Jennifer Nassif. Y que lo sepas de una vez. No lo digo yo, nada más lo dice Plutarco, lo dice Cris, lo dice Edna, lo dicen todos y en la casa, y bueno. Yo no lo digo, yo no lo digo, lo pienso, pero no lo digo. Ah, bueno. A mí me lo has dicho. Bueno, aquí me sentaron estas dos mujeres porque dicen que hay cosas que los hombres deberíamos saber de ellas y que hoy me van a contar. Exacto. Para que tú le puedas ir a contar a tu género. A ver, sí, ya. A ver. ¿Quieres que hable con Aimon después de este segmento? Vamos a ver. Vamos a empezar. Hay varias, pero aquí empezamos con una de las primeras y eso es que aprendan a escuchar. Ojo, ¿a qué nos referimos? Yo sé que ustedes tienen muy buena intención de resolver nuestros problemas, pero lo único que queremos es que nos escuchen, que nos digan, ¿cómo crees? ¿Qué difícil? En vez de, es que sabes que debiste haber hecho esto. Entonces, no estamos tanto buscando una solución como nada más saber que estás conmigo, que me escuchas, complicidad, que entiendes mi dolor. Sí habla con Aimon, amigo, sí habla con Aimon. Es que yo sé que es natural, esa humana masculina, resolver problemas. Sí. Al hombre le cuesta mucho trabajo. Y aparte, tú quieres platicar por lo menos 15 minutos del tema y al minuto uno ya te lo resolvieron. No, espérame, quiero platicarte y luego si quieres lo resolvemos juntos, pero déjame hablar. Yo soy muy bueno para escuchar, muy bueno, de verdad, pero también es cierto que a veces no pueden hablar el 90% del tiempo. Es muy difícil escuchar el 90% de tu día. Es que, o sea, y son demasiado, porque es los problemas de ustedes, que ese hay que escuchar. Pero luego el de la amiga, el de la otra amiga, el de la mamá, el del papá, entonces llega un punto en que ya uno se distrae en algún momento. No, me estás escuchando. Sí, te escuché la mitad del día, pero ya llegó un punto. Pero ahí se vale, por ejemplo, en vez de que igual se te va la atención, lo cual entiendo, si te estás hablando de muchas cosas, se vale que tú también le llegues a decir, oye, mi amor, perdón, sí escuché perfecto el problema en el que me estabas platicando, pero honestamente sí me perdí ya cuando llegamos al de la tía. De veras, de veras, es imposible. Yo me acuerdo, antes de mi esposito y tal, tuve otro esposito muy bonito con el que no hice una ceremonia religiosa y tal, pero pues vivimos juntos casi tres años. Y entonces me acuerdo perfecto que un día venimos en el coche y yo venía quejándome de este primer importantísimo punto de que no sabes escuchar. Y Volta y me dice, te lo juro, te lo juro que ya te voy a escuchar, cuéntame. Bueno, pues no sé qué. ¿Ya viste ese edificio? Te lo juro. Acto seguido, Volta y me dijo, wow, ese edificio. Dije, no puede ser. No puede ser. Sí, ese es el punto uno y dos, pero sí negociar, porque sí es, por ejemplo, yo ya hay un punto que le dije a mi chava, ¿sabes qué? Este, es que quieres, quieres, o sea, hablas todo el día y llega un punto en que mejor, mejor hay que ver qué es lo importante y qué no. Y dice, no te preocupes, yo tengo una cantidad de palabras que tengo que soltar todo el día, entonces, cuando a veces te distraes, no importa, yo tengo que soltarlas de todas maneras. Bueno, uno, aprendan de ahí. Dos, dos, dos. Bueno, seguimos, seguimos. No, el dos ya ya fue. Pero es que el uno y el dos como que los combinamos. El tres. Y este es mucho más que la frase en sí. La frase en sí es que sean puntuales, pero va mucho más allá de puntualidad y habla mucho de uno de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que es ser impecable con tu palabra. O sea, cuando tú quedas en algo con una persona de llegar a una hora, no es el que, ay, quedé a las 12, llegué a las 12, me hizo tarde. Es ser impecable con tu palabra. Es que yo sé que puedo confiar en ti. O si se te hace tarde, que avises, perdón, disculpa. No hay nada más bonito que tener la confiabilidad de que si quedas en algo, se cumpla. Para mí es una de las cuales, suena tonto puntualidad, pero es un reflejo de algo mucho más profundo que es confianza en la persona, en todo. Si voy a llegar a las 8 y media a cenar y tú te preparas con una cena y tal y que no llegue el esposo y llegue a las 10, 11, porque había una junta, sí está grave. Rompes muchas cosas. Y aunque estés en tu casa esperando, si se te presenta algo, se vale. No, no, ya sé, pero que avise. Que se avise. Ese no lo voy a poner mañana cuando sea al revés porque este aplica de ambos lados. También hay mujeres muy impuntuales. Sí, sí, es un respeto, sí, sí. Pero cuando... Tardan así de... Tienes que llegar a algún lugar y de repente son... Ya es media hora antes y apenas van a la mitad de su cambio y ya sales una hora después. Bueno, pero más que impuntuales, no somos más tardadas que impuntuales. Ay, sí, yo ya estoy justificando. Pues también puede ser puntuales de que se ha tardado. No, pues tú tienes... Si te tardas una hora en arreglarte una hora antes empiezas. Pero sí, nunca hay que dejar esperando a una mujer. Eso, eso... Yo no siempre lo he aplicado, pero sí, sí, mi papá siempre me lo dijo. Es muy importante. Bueno, y siguiendo. Bueno, otro de ellos que es básico es yo te hablo, sobre todo a la hora de liga y todas esas etapas de ay, sí, yo te voy a hablar y no hablar. Eso es espantoso. Mejor di no te voy a hablar. O, ¿sabes qué? Oye, fue un placer conocerte, me dio gusto y pues nos estaremos viendo algún día. O sea, ya vas a entender que... Bien, Jennifer, desde la entrada díganle a las mujeres lo que ustedes están pensando. No por ser caballerosos, que es el siguiente, pero apliquen otras cosas. Le pidas el teléfono a una mujer que no le vas a hablar. No por ser caballerosos quedes en algo que no vas a cumplir bien. Pero también nos dan el teléfono equivocado el 90% de las veces. Bueno, por eso, por eso ya está. Y a ti seguro nunca, no te hagan. No, es cierto. De hecho, Jimena dice que me lo quiso dar equivocado el día que la conocí, pero que se equivocó. Eso sí que es flojera de las mujeres. Pero bueno, ese ya es el tema de mañana. Muchas amigas lo hacen muy seguido. Pero decir que van a hablar, sí, es cierto. Yo he cambiado en ese sentido y ahora trato de cumplir con eso porque a mí me cuesta mucho trabajo reportarme porque soy un niño independiente, pero sé que alguien... Me hablas. No puedo ser en pareja, así que vas a ver en pareja, pero cuando tú acabas de conocer a alguien y dices yo te hablo, si no le vas a hablar a la chava, no quedes en hablar. Porque la chava sí se queda dos semanas esperando la llamada y hace miles de días en su cabeza de por qué no le he hablado, etcétera. Entonces eso es importantísimo. Y con tu pareja nada más rápido, digamos, si tú no eres de hablar, es mejor. Yo prefiero el valor de un hombre que te diga, la verdad, yo no soy de hablar. Si tú quieres hablarme, me encanta que me hables, me gusta escuchar tu voz, pero no soy de hablar. A decir, si te voy a marcar, yo te hablo y que nunca te marquen y es una constante frustración. Te lo juro. Pero pocas mujeres aceptan la meta. Si dices, no, no te voy a hablar, no, pero háblame. Y llega un punto que te presiona el tema y dices, ok, te voy a hablar. Yo entiendo la presión, te entiendo a ti la presión, pero tú se integro contigo, o sea, tú di, sabes que yo me conozco y sé que no te voy a hablar, ¿para qué te digo? El 5. Vamos rápido. Es el 6. Ah, bueno. El ser caballerosos. Es que, ¿sabes qué ha pasado? En este mundo de liberación femenina, aquí hay un malentendido. A las mujeres nos gusta que nos dejen ser independientes, pero sí nos gusta que sean caballerosos. El que te abran la puerta, igual aunque ya me salí de la puerta, pero que intenten, es como tratar de pagar una cuenta y no dejas y demás. Pero el que sean caballerosos. Con el tiempo es poco práctico, ¿no? El de la puerta en particular. Hay un punto en que sí. No llegas. Ya cuando llevas 5 años con alguien. ¿El de la silla? Ah, el de la silla. Sí, el de la mano, el de que camine por delante. Yo creo de la puerta en particular, que sí es, tú vas manejando y de repente en lo que yo apago el carro, agarro mis dedos. Hasta por cuestión la otra, la otra, la otra está ahí esperando media hora, se me hace como guiar un poco. Estoy de acuerdo. Ese, pero hay tantos otros de caballerosos. Si tienes la puerta cercana o tú vas a tomar un taxi, lo que sea, pues le abres la puerta a tu chava, eso sí. O le das la mano, o le das la mano para que salga. a los chavos que vinieron adelante de mí. Así se salieron, ¿no? Y entonces sí volcí y le digo, ¿sabes que las demás van primero? Y el chavo se sacó de onda muchísimo porque aparte ya me vio y dijo, esta canita. Pero sí. Te eché unos ojos, el día que, perdón, rápido, el día de la meditación por la paz, nos bajamos de la tarima y yo me adelanté a Claudia y vi como me echó unos ojos de pistola pero me adelanté para ayudarle a bajar, para ayudarle a bajar porque tenía tacones. Y en cuanto se dio cuenta que le di la mano, ah, ok. Ya sonríe. Ya se alegró. Ok, bueno, está bien. Pero bueno, los detalles. Nos encanta que los hombres tengan detalles. Las flores, por ejemplo. O sea, que hoy en día muchos dicen, ay, no. Ahora, peluches no estoy tan segura. Cada quien investiga con tu pareja. No siempre. Yo tengo amigas que les han dado peluches y sí se sacan de onda. Pero flores... Peluches está padre si tienes 12 años. Como las florecitas en las uñas. Exacto. Sí, ese sí. Pero todos los detalles... Las flores... Sí, hay tanta variedad. Y sabes qué, por ejemplo, me han puesto en el Twitter de repente, oye, va a ser cumpleaños, ¿qué le regalo? Nada más bonito que un regalo pensado. Realmente que se vea que lo que le estás dando tiene que ver con quién es, con lo que le gusta. Que no te regaló la secretaria, ¿no? Sí, exacto. Y personal. Mira, un perfume que no es el que os da. O que no tiene que ver con que lo hayan visto en la tele y le gustó o que sea algo que tú quieres oler en ella. O como Mero Simpson, una bola de boliche. Exacto. Porque yo no juego boliche, pero yo sí... Hablando de los regalos, perdón, acotación importantísima, no le regalen a su esposa cosas para la cocina. Nada, el electrodoméstico, no. Así es. No se regalan planchas, no se regalan sándwicheras, no se regalan... O sea, puedes tú darle un día para la casa, pero no es un regalo personal. Si no se lo puede poner, no es para ella. Número siete. O usar ella personalmente. Siete más. Ok, el que seguimos. Siete y ocho. Tomar cargo. No hay nada más padre, sobre todo en las primeras citas. ¿Qué tal tu primera cita? ¿Y a dónde quieres ir? Digo, qué lindo que te pregunto, pero es mucho más bonito. Ya hice reservación en tal lugar, te va a encantar. O que antes te pregunte qué tipo de comida te gusta. Eso, eso, eso. Uy, yo soy fan de la italiana y entonces ya... Porque si me llevo clavo a los tacos de carnitas, no... Por ejemplo, no me conoces. Oiga, bueno. Ah, no, espérame. Y en la primera cita, los tacos y prohibidos. No en el resto de tu vida. Ni las costillitas en barbecue porque son... O las alitas, es todo lo que te pueda manchar. Pero otra cosa que está comprobado, se juzga al hombre por su entorno. Entonces, si tu entorno es el tese del pastor, no te vas a ver... Pero tampoco quieres quedar bien y vas al más caro porque tampoco es tu entorno. No, ningún extremo. Que hable de ti. Que hable de ti. Me encanta. Pues bueno, hay algunos otros puntos que vamos a poner en Facebook porque de repente como que ya sabe que uno se emociona y se entusiasma. Pero hay otros que vamos a poner y ustedes escríbanos cuáles son las otras cosas que como mujeres queremos que los hombres sepan que sí nos importan. En Facebook y en mi Twitter vamos a poner estos y para el final mándenos los que nos faltaron algunos que quisieran que digamos. Claro. Sí. Qué bien te ves, mi amor. Qué preciosa. Este qué flaca estás. Ah, ese era otro. Nunca se ve gorda. Jamás. Te pregunte lo que te pregunte y la respuesta nunca es si te ves gorda. Jamás. Pecado. Mortal. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nunca las interrumpas por eso no las interrumpis pero ya están diciendo que ya no... Y cuando te dicen que no tienen nada, sí tienen algo. Bueno, ya... Ah, qué importante. Eso es muy importante. ¿Qué hay cuando te dicen? Si te late que no tiene nada, tiene algo. Sí, última, por favor. Si te dicen, oye, mi amor, se te hace que buena onda, ¿puedo ir? Sí. Eso significa no. Vamos a un corte comercial. Nos vamos a seguir tres mil horas. ¡Esto es lo que pasa!